Me llamo Anina Yatay Salas. Tengo 10 años y estoy metida en un lío de novela. Dávale arroz a la zorra, el abad. Algo de una zorra de arroz. Se puede leer de ida y vuelta. Vos estás media loca, ¿no? ¿Qué es eso? Un manual para educarte. ¿Y lo vas a leer? Tengo curiosidad. A ver si me da alguna receta. ¡Ja! ¡Anina, dame eso! ¡Nunca! ¡Venga vas a tener una receta para criarme! Es esta particularidad de tener los tres nombres Capicúas, ¿no? Su nombre y sus dos apellidos son Capicúas. Entonces está ese fetiche con la buena suerte, por el cual ella cree que el hecho de tener un triple nombre Capicúa le asegura para siempre tener buena suerte en la vida. Pero por otro lado, en la escuela, sus compañeros de clase se burlan de esta particularidad también, de este nombre, por lo que le genera muchos problemas. Dentro de ese mundo enorme y cruel e incontrolable que es la escuela y el recreo para los niños y donde pasa de todo. Y bueno, la historia se basa en... La historia transcurre, digamos, durante una semana en la cual al comienzo Anina se pelea con una compañera, por esta razón, y recibe un castigo extraño, que es un sobre cerrado que no puede abrir por una semana, por esta semana. Y un poco desde este lugar de fragilidad en el que ponemos al personaje y de profunda reflexibilidad, esta niña empieza a analizar un poco el mundo a su alrededor y a vivir una especie de aventura detrás de tratar de entender qué es lo que pasa dentro de ese sobre en relación a sus mundos, que son su casa con su familia, el universo que es la escuela donde ella se enfrenta al mundo y el ómnibus en el que va y viene de la escuela a la casa, que es como el espacio de reflexión. Para nosotros, Bafís era un festival muy importante por la idiosincrasia de la película. O sea, al ser uruguaya, tienes a alma rioplatense, por lo que es la vida de la niña, el barrio, la escuela, el bondi, o sea, todo lo que se representa en la película, la forma en que se vive, cómo son los personajes, perfectamente podría suceder acá también. Entonces, ese vínculo que tiene de vecinos, a nosotros nos genera mucha expectativa también sobre cómo iba a ser tomada acá en Buenos Aires. Entonces, el hecho de llegar a Buenos Aires a través del Bafisi, para nosotros es también una alegría, como el hecho de poder estar. Y el hecho de estar en la competencia internacional es como también algo que para una película infantil, o sea, como el prestigio que eso le da también, es como también un mimo un poco para nosotros y es una alegría, el hecho de que se tenga en cuenta esta manera, de que se vean los aspectos más que tienen que ver con lo cinematográfico y no solo el objetivo del público. Eso me parece como una buena señal de parte de la organización del festival. ¡Es hora de tu castigo! ¡No! ¡No! ¡Duélteme! ¡Déjenme quieta! ¡Anaña! ¿Y tu sobre?